¿Qué es el carnet de salud? Se presume que estos carnets sean falsificados. Aquí dos puestos fueron clausurados. Este comerciante de abarrotes asegura que el carnet que tenías se lo vendió un supuesto trabajador del área de sanidad. Esto es para determinar la existencia del carnet de salud a todos los manipuladores de alimentos. En este momento hemos entrado todo lo que es sección frutas y la mayoría, hablemos de casi el 70% que no tienen el carnet de salud. Y si lo tienen, pues están vencidos. Entonces eso es lo que hemos venido a hacer, el control del trámite del carnet de salud. Se presume que malos funcionarios estarían detrás de esta venta ilegal de documentos. Incluso ex trabajadores de la gestión anterior serían los responsables de este hecho. El 70% de estos comerciantes no tendría el carnet de salud. Ellos fueron multados.